Espérate no, espérate wey, no mames wey, le iba a decir que nos aventáramos un tiro puño a puño, todavía tiempo wey, vale vale vale, déjame sacar mis cosas, déjame sacar mis cosas, aguanta Que bueno mis queridos confies, bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy el chavit y el día de hoy señores los dejo con esta partidita que la verdad estuvo super rico lina Una partidita de Apex Legends ya que pues bueno ya saben que he estado así como que tratando de subir uno y uno, uno de Rainbow Six, uno de Apex, uno de Rainbow, uno de Apex Así de que pues bueno mis queridos confies espero que les guste lo que es esta partidita, es una partida que pues bueno obviamente estuve ahí con mis compis el Charlie y el Danny Que pues bueno obviamente somos los cracks de cracks de los mancos, así de que pues bueno mis queridos confies la verdad es una partida que estuvo super genial Espero que la disfruten y ya saben un like todo rico lino se agradece bastante chicos, la verdad es de que pues bueno últimamente han dado muy inactivo porque Sinceramente no se nota el apoyo en los gameplays y obviamente eso no motiva no, obviamente eso no motiva a que sigas tu subiendo gameplays Por lo menos de unas 20 vistas unos 10 o 15 likes creo que estaría super genial pero es cosa que es realmente cosa que no pasa Entonces eso realmente tampoco no es así como que algo que motive, sin embargo pues bueno obviamente voy a seguir subiendo lo que son los gameplays Ya nada más por pura, pues no se por pura diversión o por X situaciones, así de que pues bueno eso ya después lo comentaré en un video aparte Nada más eso es un pequeño anuncio vale, así de que pues bueno mis queridos confies espero que lo disfruten, una partida de Apex es una partida de la nueva sesión Con el nuevo, con la nueva leyenda que es este wey del Revenant que ya sabes que es un personaje que me gusta más no que sea muy útil en el juego Pero bueno ya hablaremos de eso también más adelante, espero que lo disfruten mis queridos confies, pasenla chido, un besito en su nalga derecha Ya saben, para las buenas vibras, yo soy su servilleta y amigo el Chavit y nos estamos viendo en el próximo gameplay Hasta la próxima, arigatoukosai mas, bye bye Ay, llevas de botiam Aguas, lleva de botiam, eh Ya lo sé Mami, ya se agarró una barraza Saltó Si Aguanta nomás Ya ves que a la Wisman le inventaron una, este Ya viene Arriba Cámara wey, no mami Voy, voy, voy Ay dios wey Buena wey La wey me la metieron una bala Este perro ya traía pinche chaleco morado wey, no mami wey, que pedo con esta banda wey A la verga dos chalecos morados Mira que hay una de las nuevas armas y la quieren Ahí viene un crypto wey, eh Si, aquí viene wey Está ahí adentro Estamos en rank, no estamos para allá wey Van a caer como, van a caer como 30 Mira wey, voy a poner el totem wey Ok, bueno no Ponlo de por acá Aquí lo voy a poner wey Por acá más cerca wey, porque tiene la duración muy corta wey ¿Se perlar? No, estoy en aquí No mames, con lo entro wey Ah, ya vi, ya vi, ya vi Ya está el crypto abajo Ya se te acabó el tiempo wey Ya se, ya vi, ya vi, ya vi Muertos wey Pues no mames wey Que ya los separen Pues está 2-3, la arma está Bueno, el skin del R-99 Tampoco no es así como que diga super guau La neta wey ¿Pero dónde fuiste wey? Tan re Twinkie Le estoy diciendo que esa tirolina no es wey Ya estamos acá wey ¿Ya estamos acá? No, ahí sí hay gente ¿Ahí hay gente? Sí Oh, los vi wey Ahí estaba muchísimo Ah, fue el pinche Abajo la dejé Sí Sí, escucho gente En el pocket Ese wey también trae el sentinel, míralo ¿No vas a ir por la mochila, Charlie? Eh, ¿dónde está wey? Uy, no mames wey No, ya no wey, así estoy bien ¿Qué tal se me mochila? No hay nadie Mira, ¿cómo no ir? Ahí hay varios Ah, ya, pero no te están viendo wey Yucos Te están, más bien te están viendo los de ahí arriba wey Ese pinche chaval está disparando con su mamada Ah, pues qué wey Yo no tengo la culpa de detener para disparo largo wey No tengo la culpa ¿Cómo es que el juego te lo hubiera dado? Pues sí wey Teníamos unos abajo Venían para acá wey Sí, no, ¿está donde? Sí, lo escucho Escucha el Fafinder No, escucha el Fafinder Sí, lo escucho Estaba acá wey Pero si sabes aquel wey Te va a disparar, cago Ah, mames No es posible wey No les doy Se bajó wey, ¿eh? Agua porque pueden subir los, este Yo estoy viendo escaleras Aquí está wey, aquí está, aquí está Sí, ahí vienen Están allá Wey, están en la de afuera No, yo, escuché que subía wey Ya están unos acá Usaron, usaron la tirolesa de al lado Ah, más 68 wey Chaleco dorado wey A los que iban corriendo para arriba Sí, sí Sigue ahí wey 65 al morado 65 wey Agua hasta atrás wey Sí wey, pues cuiden atrás wey Pues pinche Dani wey ¿Qué es ahí adentro? Yo no traigo larga wey No, yo aquí me fijo wey Están hasta allá Ahí vienen Bueno, no, para acá pero Una pinche larga Iré a echarle ahí está wey En el paquete wey 65 Lleva dorado wey Sí wey, uno de esos weyes lleva dorado 65 No me gustan esos disparos 98 Tiraron ulti Ahí cayó Ahí viene wey Unos a nuestro edificio Usaron el DC wey Se le va a acabar antes de subir Ahí viene Ahí viene, ahí viene Se bajó, se bajó, se bajó Eh, se la cagó wey No, no, se la cagó aquí wey ¿Dónde está Xavi? Acá abajo wey Es que era, es que era la Era la habilidad del revenant wey Vamos arriba ¿no? Sí Altura Deja cerrar wey Aquí está el wey Casi de ahí se mierda el escudo dorado wey Sí, 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 lo vi Está aquí wey Ay, no te caigas ¿Bajaron? Sí, sí, yo bajé wey Les voy a agarrar por la espalda Cudo morado wey Casi roto ¿Para dónde jaló? ¿No lo vieron? Atrás wey, está atrás No, sí, pero para dónde Derecha, 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 derecha Voy por la derecha Chavit, Chavit lo tiene wey Ya está, un toque, un toque, un toque Revívelo wey ¿Dónde estás wey? Aquí estoy wey ¿Cómo te moviste? Cámbiale el chaleco wey Para que lo tenga rápido Oh, sí wey Déjame a mí el tuyo Se fueron esos wey Los que estaban atrás Déjame, agarro un fénix Agarro la mochila Agarro la vida wey Llevo varios escudos Si por si quieren Sí, sí, sí Hay que irnos a los edificios wey Para tener cobertura ¿Traes el jump pad? Ya se están peleando ahí arriba wey Necesitamos agarrar A franquearlos, ¿no? Aquí arriba, sí, 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 Charlie Aquí arriba wey Pero es que quedan tres equipos wey Esos son dos wey Tres wey No, bueno, son dos los que están aquí pues Aquí a la torre de asalto wey wey Han de ser como Han de ser como dos equipos completos wey Yo voy aquí a la torre de asalto wey Wey, están aquí, míralo wey Han de quedar aquí al lado wey Qué buena Han de quedar uno Wey, tres chaleco dorado, tres chaleco dorado Tres chaleco dorado wey Ahí te atraemos morado wey, aguanta Aguanta Ya nomás han de quedar como cinco jugadores wey Ahí está uno ya Lleva tu arma wey Yo voy por él wey Aguas Ya agarré tu... Ese tiene compañero wey Izquierda Uy Tiene escudo Bien tocado wey Aguanta, aguanta que me estoy curando Aguanta que me curo ¿Dónde andas? Me estoy curando Chíngatelo wey, chíngatelo chíngatelo El otro debe estar por allá wey Sí wey, lo escucho, lo escucho Lo escucho acá ¿Allá? Le doy la vuelta por... Dale, dale, dale Sí, sí, flanquea Charlie Está arriba wey Arriba, arriba, arriba Buena wey Agarren el chaleco, cambia el chaleco Wey, 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 wey El Charlie wey es el que lo tiene tocado Ya nomás hay que dar uno wey Sí wey Es uno solo escondido wey Ahí está, ahí está, ahí está Se viene cayendo Aguanta, para, 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 para Tiene para revivir, wey, tiene para revivir Remátalo Espérate, no Remátalo wey Espérate wey, no mames wey ¿Qué vas a hacer? Le iba, le iba a decir que nos aventáramos un tiro puño a puño Uy, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo wey Vale, vale, vale Déjame sacar mis cosas, déjame sacar mis cosas Aguanta Yo, yo me saco las mías Se van a morir wey Uy Vale, 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 vale Les va a disparar con armas wey No, no, no Agarro mi escudo si quiere pasarse de lonza Cámara, ferru A la verga, preparándose ¿Qué wey, cámara? ¿Qué? ¿Por qué le corre? La mames La mames ¿Pero por qué le corre, wey? ¿Pero por qué le corre, wey? ¿Pero por qué corría, wey? Si, si le estoy de acá Dando a entender que los madrazos, wey ¿Por qué se echaba a correr, wey? WTF Mira, yo la amistad será aquí Más 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 Gracias por ver el video.